La organización agraria COAG ha calificado de auténtico desastre el desarrollo de la actual campaña agrícola. El secretario provincial de esta organización, Andrés Góngora, ha dejado claro que se trata de un mal año para productos como el calabacín o el tomate y acusa de esta situación a las grandes superficies comerciales, pero también a aquellos que se niegan a poner en marcha mecanismos de gestión de crisis. Auténtico desastre en lo que se refiere a la situación de precios. Sin olvidarnos de las importaciones de terceros países, fundamentalmente Marruecos, afectando a cultivos como calabacín o como tomate, pero es verdad que nosotros, como llevamos haciendo en los últimos años, señalamos a los responsables de esta situación de precios y sobre todo de no salir de este bucle de crisis de precios a las comercializadoras en origen. Sin embargo, ha lanzado un mensaje de reconocimiento a aquellos grupos de cooperativas que se han posicionado y que por primera vez han apostado por la retirada de productos para combatir las variaciones de precios que sufre el agricultor. Desde COAG insisten además en la necesidad de reivindicar una rebaja fiscal para el campo almeriense.